¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 10 De lo que va a esta tercera temporada de Kimetsu no ya iba hasta el momento Así es, bueno, estamos acá a punto de entrar en acción otra vez En lo que es la serie porque apareció nada más y nada menos que la pilar del amor Que hasta ahora no le habían dado lo que es ese suficiente protagonismo, ¿no? Parece que ahora se viene lo que es el momento de brillar de esta pilar Que ya como venía diciendo ya capítulos anteriores yo Qué raro que no aparezca en todo este tiempo Así que es probable que nos den acá alguna buena trama No sé cuántos episodios tendrá esta temporada Hay que tener en cuenta eso porque ya vamos por el 10 Y generalmente son 12 o 14, ¿no? O ya después 20 y pico Así que quizás estemos en los momentos finales de esta temporada No sé cuántos capítulos van a ser así que me lo estarán ustedes dejando en los comentarios Porque ni idea, así como la gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo ¡Eh! ¡Qué linda imagen! Me hizo acordar a cómo la dibujan a Sailor Moon Serie que todavía no vimos en el canal Y alguna vez vamos a llegar, ¿no? A ese punto Bien, vamos a tener una pelea acá Cara a cara con esta Que le siente 4 O creciente 5 creo que era Que Quedó totalmente Renovado, ¿no? Claro, ya veo por qué Porque tenía que estar en acción Bien, bien, bien Y así terminaba el capítulo pasado, ¿no? Qué linda imagen esa La de la Pilar saltando por los aires con la luna de fondo Tal cual los diseños de Samurai X, ¿no? Cuando saltaba Kenshin así con la espada Y la luna de fondo Hermosa la imagen Bueno, acá tenemos una clara representación más o menos de ese salto tan épico, ¿no? Que siempre queda hermoso a la vista, ¿no? Esta no es la excepción Y bueno, así terminaba el capítulo pasado, ¿no? Así que tuvimos la última escena del capítulo pasado Que da rienda suelta a lo que es este episodio Ya veo un poco por qué hicieron que la luna esta se renueve otra vez, ¿no? Para darle un poco más de pelea también a lo que es la Pilar A la Pilar faltante que nos faltaba ver pelear en lo que es la serie, ¿no? Así que quizás Tanjiro no entre mucho en acción en esta pelea Quizás nos veamos a Toquito peleando codo a codo con Tanjiro en esta pelea O quizás sí después para finalizar Se arme lo que es la pelea entre ellos tres contra la luna, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora se va decantando la serie así Lo que sí es que vamos por el capítulo número 10 Y esto parece que le falta bastante por terminar Vamos a ver cómo va a terminar este episodio Pero a cómo está la situación parece que le falta muchísimo para terminar Así que no sé cuándo dividirán el Pilar del Amor Se llama el capítulo, genial, genial Si esto estuviera en el doblaje que ahora le están poniendo Claro ¿Ves? Ahí está el vocabulario Si esto es Si tuviera la adaptación de doblaje que tiene Chai Soundman La putaría de arriba abajo, ¿no? Maldita puta le diría todo eso Pero hay que ver cómo adaptan después, ¿no? Y no le dirían perra como está pasando ahora, ¿no? Maldita perra, no Supuestamente los subtítulos también tienen que estar sin censura, ¿no? ¡Uh! Y si, ¿tiene una espada? ¿Esa espada de látigo? ¿De qué material tendrá esa cosa? Porque parece un elastro, ¿no? Parece un... Un látigo Los nombres de las técnicas, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo principal, cierto? Epa, el CGI para... Para las hidras le queda bastante bien, ¿eh? Muy rosa todo este episodio Me encanta, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa si me muevo? Pero ¿está bien? ¿Se va a cortar? ¡Kamaku! ¡No es eso! ¡No se va a cortar! ¡No! ¡No se va a cortar! ¡No se va a cortar! ¡No! ¡No se va a cortar! ¡Uy! ¡Esta sonica! Bien, ahí Tanjiro en vez de estar... Bueno, por lo menos le dio... Le dio esa info, pero ahí lo que tiene que hacer Tanjiro es ir buscando el cuerpo principal ¡No, chabón! ¿Otra vez quedó el pilar todo destruido? Músculos de hierro ¡Uh! Le quiere entrar a la pilar, se lo va a comer ¡Uy! Tendremos flashback ahora de la pilar Justo en el momento del ataque Igual se nota que Tanjiro iba Hacia ese lugar, eh ¡Kanroji-san! 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 ¡Eh! ¿Por qué? No, chabón, durísimo Destruyeron el corazón Pero bien duro fue el pibe Dijo un oso o un jabalí Solamente se podría casar con usted Bueno, el pelo lo tenía normal cuando era chica No, 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 no Y eso hizo que sus músculos se ejerciten Le cambió el pelo No come más que un zumo, chabón Bueno, el único problema que le veo es que si te casas con ella se te va a ir todo presupuesto en comida, ¿no? Es delgado pero bien fuerte O sea, mucha más poderosa El color de cabello no le veo yo problemas, ¿eh? Que sea musculosa tampoco Pero es que si te quedas con ella te va a ir con ustedes Solamente Devemos estar en casa ¿Puedo pensar que no estamos en casa? y después la sorpresa ah y ahí ya no le gustó y o sea que se tiñó el pelo pero cuando le crezca le van a crecer las raíces color rosa ah no saú no cortaron el flashback tan bien que venían Y ahora Tanjiro diciéndole eso Listo, se va a casar con Tanjiro Este es un personaje como Chou Chou, ¿no? De Boruto Nada más que la otra es más redondita Solamente que Porque así es su técnica de mariposa Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Todavía tiene con qué luchar Bien, bien, bien Mitad de capítulo, chabón Lindo flashback El de acá ¿Cómo es? ¿Can Roche? ¿Cómo se llama? La Pilar de el Amor ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Para la paz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! yo pensé que quizás viste que los padres le dijeron te puedes quedar acá para siempre pensé que quizás un demonio quiere una juntada de esta mina de chouchou y de la chica que cocina en black clover y qué significa unas medias largas con rayas yo pensé que eran indestructible así va a decir quién es ese tipo qué buen diseño que tiene esta luna me encanta me encanta la verdad que se repasaron con esta temporada de diseño personaje y el cgi ya igual vamos nezuko carajo el cuervo principal encima anda por ahí viste dando vueltas chau chau ¡Vamos! Lo bueno es que hasta ahora son tres Contra el cuerpo principal Mirá toda la estela que fue dejando Eso es el olfato de Tanjiro, ¿no? Ese es el poder de la mar Ah, ¿lo símbolo de los demonios? ¿Por qué? ¡Uh! ¿Cómo va esquivando, boludo? ¿Es un lagarto eso? Yo pensé que era una... Una hidra No con un cuerpo tan resistente como este, ¿eh? Ah, pensé que terminara el capítulo acá, chabón Bien, 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 sigue Se protegió bastante bien, ¿eh? Este sigue... Este sigue en modo demoníaco Serpiente, lagarto, dragón, lo que mierda sea Este, claro, como decía yo No sé si es una hidra No sé si es una hidra No sé si es una hidra ¡No! Le hizo la gran Goku, boludo La gran Goku a todos los demás personajes ¡Oh, chabón! ¡Oh, chabón! ¡Mirá vos! ¡Qué tecnicasa! O sea que se va a regenerar Todo el daño que se hizo anteriormente, chabón Esto es un power-up bastante impresionante Vamos a tener buena trama, al parecer, ¿eh? Sí, 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 sí Esto puede... Esto puede ser algo bastante interesante para la trama Porque ya no lo vamos a tener tan destruido al personaje ese, ¿eh? Va a recuperar su fortaleza otra vez Epa, ¿qué es CGI de tiro? ¡Epa, qué es CGI de tiro! Creo que todavía no lo van a decapitar igual, ¿eh? Porque todavía... O sí ¿No está? Viste, ya sabían Todavía falta un poco más de pelea de la Pilar, por eso Lo van a decapitar cuando veamos un poco más de acción de la Pilar Y ya sea la hora correcta de... Seguilo, boludo, en vez de gritarle Salí corriendo atrás del bicho Ah, ahí está, ahí está Ya se fue corriendo atrás del bicho El otro no le... ¿No le puede meter un cuetazo mientras la va corriendo? Es que... Gracias a eso, crea los otros Pobre, che, me da pena, boludo No me diga que la va a tirar con un árbol ¡No, chabón! Le tiró el árbol como una lanza ¡Eh! Sigue todavía ¡Uh! ¡Qué buen salto de Nezuko! Genial, genial, genial Me encanta Bueno, así termina el capítulo hoy Bastante intenso todo Hay que esperar hasta la otra semana recién Me encantó, me encantó, me encantó Me gustó ver el flashback de la Pilar Creo que el ending va cambiando, ¿no? No sé Me encantó ver el flashback de lo que es la Pilar Cómo fue llegando hasta este momento Y después verla un poco en acción La verdad que este capítulo estuvo muy bien animado Me encantó Creo que toda la temporada viene en igualdad de condiciones Con la animación, ¿eh? La verdad que vale la pena La animación y la espera de los episodios Para tener esta calidad de animación Me imagino que los de Boruto Si es que enganchan lo que es el mismo sintema De tirar 12 o 15 episodios Cada cierto tiempo Tengamos una calidad de animación Así como esta Sería algo bastante genial de ver Porque es muy llamativo todo Y le da un plus a lo que es la serie, ¿no? Ver a la Pilar ahí en acción Con todo el colorido ese de la Pilar del amor La verdad que le da una cierta característica A lo que es encima del personaje Y bueno Seguimos todavía sin decapitar a el cuerpo principal Que ahora se dividió otra vez todo eso De toquito no sabemos nada No nos presentaron nada de nada de ese personaje Así que me imagino que se van a ir juntando ya después En los siguientes episodios, ¿no? Bien, bien, bien A ver Esto no tiene escena Porque esto es genial, genial, genial Y bueno Esto todavía no tiene pinta de terminar Por lo menos en los próximos episodios, ¿no? Quizás tengamos tres o cuatro episodios más Para cerrar todo lo que es esto Quizás sea hasta el capítulo 14 o 15 Todo lo que es esta No sé si mitad de temporada O esta cierre de temporada Nos faltan algunos episodios Por lo menos eso es lo que se puede ver En el trajín de lo que es la serie Esto puede cambiar de inmediatamente En dos episodios, ¿no? Dar un cierre en dos episodios También es algo bastante factible Pero No sé Por lo menos parece que la van a estirar un poco más ¿No? Pero como digo Quizás pueden decapitar al demonio Al cuerpo principal En el capítulo siguiente Y ya el capítulo número 12 Cerrar con todo lo que es esto También se ve bastante factible Pero no sé No sabemos Pero por lo menos pinta bastante bien A esperar una semana más Para ver para dónde va a encarar la serie Pinta esto muy bien Así que bueno gente Hasta acá el capítulo hoy Muchísimas gracias por este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo a vos En la sección de videos Que es el grupo de Facebook Si se quieren unir En el segundo canal Si quieren que les dejo a esta som En distancia Si quieren tirar ahí unos mensajitos En el Twitch Si quieren ver Ese video Lo más recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Estos familias de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás